¿Has visto tu fiesta como anfitrión? Es bastante loco, es realmente una fiesta española total porque está todo el mundo más metodologo genial, cantando con todos los países, o sea que gracias, muchísimas gracias por invitarlos también. Me encanta lo de la fiesta española, porque la fiesta española... ¡Qué gracia! ¡La fiesta española es la venta, señores! ¡Este año la vamos a dar a la universidad! ¡Eso sí que es la fiesta española! Y por cierto, en este mismo escenario llevas un fin de semana, bueno, el fiesta total, porque ayer ya te vimos aquí dándolo todo, tuviste el homenaje y el testigo del gran Alfred, gracias de nuevo, Alfred, por estar aquí ayer con nosotros, por ser el testigo. Fue uno de los grandes momentos de la noche, y bueno, hoy tendría que estar aquí también una persona muy ligada a este momento de tu vida, pero no puede, con compromisos profesionales, le mando un abrazo gigante, creo que esa persona, no sé, no es el señor Pedramas, nos ha dejado un mensaje para ti, aquí. por favor, miradlo, miradlo. Hola, soy Adrián, que es el compositor de la venta, me ha limitado a estar aquí, me ha gustado mucho estar aquí obviamente, pero bueno, me ha quedado con la creatividad, es un poco dura, y ya se ha creado, y estoy en esa chanfeste de la película, si no es que, ya no podría abrir, pero bueno, creo que, que nos llevamos en otra, futura edición, o, en algún momento, o no, en el otro, nada, a la diferencia de todos, el, 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 Esa es de tope, venga. ¡Gracias! Un beso para la diosa Ana de la Pegatina, que es responsable de la venta y de mi hija que estés aquí. Y ahora sí que ya llega tu momento como anfitrión, háblalo bien en el marzo de 2015, que son las que nos vemos aquí. Tu actuación, ¿vale? No estés nerviosa. Así que, sin más, con todos vosotros, somos el representante de España, como en forma circular y católica, este año, en la provisión, con todos vosotros, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡T adaptationsos a desde acá luego! ¡Peño! Bueno, DJ Anup. ¡iksigod로им! ¡Y esta vez! ¡Javi! ¡Uy esta vez! ¡Aquí esta vez! ¡Que viva el rey ciego! ¡Kr Castilla! ¡España! ¡Muy bien! ¡La venta! Gracias, Juan! Sí, sí Prefiero ser sumiso y protestante Del partido militante Que aumentó la dictadura Prefiero ser canalla de vida Ten con la batalla importante Si la cosa se hace dura Prefiero no perderme la semana Me gustan grandes, llenadas, vivo a base de miles y más Ya que esta forma de escribir tan pésima No sirva para darle, darle pala Prefiero ser tan público, a veces no ser único Prefiero tantas cosas que no están bien vistas Prefiero la buena suma A vos de buen juveo, de gordas y en las barras Con un palentado de cuero Prefiero los bombones que no están rellenos Y los precios por la gente entre el cielo y el cosero Y me admiro a la falsa cama Sin que de mí no recuerdo De toda la sana locura, de los que no encuentro Prefiero el mundo y mi amor sobre qué es tu poder Y tantas relaciones que No escobre dinero y prefiero y prefiero ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 Porque no sean ni problema Resulta interesante Y es Prefiero aprovechar mañana y cama No pensar tras esparrana sin mirar Que la pierda Prefiero no medírmela en que pierda Prefiero imaginar bajo tu falda Prefiero ser tan público A veces no ser único, prefiero tantas cosas que gustan que amantistas Prefiero la buena suma, a ojos que no encumeló De gorras en las panas con pantalón de cuero Prefiero los pomones que no es tan rellenos Y prefiero importar que me entre el seno y el paseo Y prefiero la famosa cama, si querés y no me acuerdo De toda la zona locura, de los que ya me acuerdo Prefiero el rebordo de antes, un monero Y tantas relaciones que es con el dinero Y prefiero 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 la famosa cama, si querés y prefiero Y prefiero la famosa cama, si querés y prefiero Y prefiero la famosa cama, si querés y prefiero Porque al camino, te digo, hay otras cosas Te sales porque te quieres, te quieres, tu mente en forma Me dijes porque al camino, te digo, hay otras cosas La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, yo creo que nada me lo diría La venta ya cayó, agriba una fantasía La venta ya cayó, y serás como quería Te sientes que ya tenías Te vives a lobocajes, te trajes buenas noticias Te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora, la vida loca La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, yo creo que nada me lo diría La venta ya cayó, agriba una fantasía La venta ya cayó, y serás como quería La venta ya cayó, yo creo que nada me lo diría La venta ya cayó, yo creo que nada me lo diría La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, yo creo que nada me lo diría La venta ya cayó, agriba una fantasía La venta ya cayó, agriba una fantasía La venta ya cayó, agriba una fantasía Y a la venta ya cayó, agriba una fantasía La venta ya cayó, agriba una fantasía por supuesto porque lleva energía del mundo en Tenerife para apoyar a los amenazos que dejó al grupo para la distribución 14-16